Propiedades de los logaritmos. Tenemos el logaritmo base 3 de 729 multiplicado por 81. Cuando tenemos aquí una multiplicación podemos convertir una multiplicación en una suma de logaritmos de la siguiente manera. Tenemos el logaritmo base 3 del primer término que es 729 y a eso sumamos el logaritmo base 3 del segundo término que es 81 y esto es equivalente. Y se hace esta propiedad para poder tener logaritmos más pequeños y simplificar la expresión. Pero aún así falta encontrar estos logaritmos, para ello tenemos que hacer la relación de los logaritmos con los exponentes. Comencemos con el primer logaritmo que es base 3. Este 3 lo escribimos aquí en azul y va a estar elevado a un exponente que va a ser una variable, que en este caso elegí la n pero puede ser x o cualquier otra variable. Y esto quedaría igualado al argumento del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo que es de 729. Y el valor de n es el resultado del logaritmo, así que nos bastaría preguntarnos 3 elevado a qué exponente nos da 729 y la respuesta es 6, porque 3 elevado a la sexta es equivalente a 729. Tenemos que multiplicar 6 veces por sí misma 3, 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 y nos va a dar 729. Por lo tanto ya encontramos la n, el 6, que es equivalente a este logaritmo, así que todo esto queda igualado a 6 y a eso vamos a sumar el siguiente logaritmo. Y para encontrarlo hacemos lo mismo. Nuevamente tenemos una base del logaritmo 3 que escribimos aquí y n es nuestra incógnita, todo esto tiene que ser igualado al argumento del logaritmo, que es 81. Y nos preguntamos 3 elevado a qué número nos da 81, pues esa n es equivalente a 3, porque si hacemos 3 a la 3 esto es 81, que es lo mismo que hacer 3 x 3 x 3, 3 x 3 9 y 9 x 3 81 y la n quedaría a la 4, 3 a la 4 es equivalente a 81, multiplicamos 4 veces por sí misma a la base que es 3, 3 x 3 x 3 x 3 y nos va a dar 81, quedando entonces que todo este logaritmo es equivalente a n, que resultó de 4, así que ya tenemos el resultado porque 6 más 4 es equivalente a 10, quedando entonces que el logaritmo base 3 de esta multiplicación es equivalente a 10, así de fácil.